Bueno, es un evento de tango que estamos haciendo acá en Villa Carlos Paz de cuatro días, de nivel internacional es una competencia junto con seminarios y milongas por la noche desde el jueves 12 al domingo 15 inclusive como te decía, seminarios, etc. y el último día hay un tour que vamos hasta Capilla del Monte, todo relacionado al tango ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, en realidad es el FITA, la Federación Internacional de Torneos de Tango Argentino a través de mi hija nos ofrecieron hacernos cargo y desarrollar un evento que incluya la competencia en sus diferentes niveles y categorías nos gustó la propuesta porque es algo, digamos, grande y de dimensiones internacionales así que bueno, nos jugamos y acá estamos y gracias a mucho apoyo de la municipalidad sobre todo de acá, de la ciudad nos ha apoyado mucho bueno, lo estamos llevando adelante ¿De dónde vienen los participantes? Los participantes de todos los lugares vienen de Buenos Aires vienen muchos de Córdoba de La Rioja están viniendo así que a medida que se va acercando la fecha se van anotando nuevos participantes ¿Dónde se va a desarrollar? En el Hotel La Median, Alvear 50 un salón muy lindo así que bueno, ahí se va a desarrollar toda la actividad Muchos tangueros, me imagino, locales se suman también Sí, seguro, seguro sobre todo para disfrutar de las milongas del baile social y aparte ver los excelentes shows que vamos a, digamos, a brindar ¿Es abierto a todo público para que lo puedan disfrutar? Sí, sí, abierto a todo público no hace falta saber bailar tango solamente tiene que gustar Bueno, y con esto seguramente muchas expectativas tienen, ¿no? Sí, sí, sin duda es el primero que estamos haciendo el primer evento de gran magnitud que se hace acá en Carlos Paz a nivel de tango salvo algunas obras muy importantes pero así en categoría de torneos y cosas así sí, sí tenemos una linda expectativa y con la intención de que se repitan los años venideros como un festival ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video